Oviedo quiere renovar el Consejo Local de Niños y Niñas y lo quiere hacer contando precisamente con ellos. Hoy sobre el Teatro Filarmónica de Oviedo hemos visto algunos de los valores que quieren ver en la sociedad. Alrededor de 500 escolares de 9 colegios de Oviedo celebraron esta mañana en el Teatro Filarmónica la gala del Consejo Local de Niños y Niñas. Un evento artístico en el que querían volcar los conceptos que han trabajado durante las últimas semanas y que tienen que ver con los valores que la infancia puede aportar a la sociedad para transformarla, como la confianza o la seguridad. Vamos a ver unos vídeos que hemos grabado en el colegio para ver cómo es el Consejo de Niños y Niñas. Una ciudad así, un poco moderna y que estuviese arreglada los colegios que tengan lo que necesiten. La Asociación de Espacio Participa ha sido la encargada de coordinar las actividades con el fin de repensar la función del Consejo Local de Niños y Niñas. ¿Qué debe ser un Consejo Local de Infancia? ¿Qué debe ser participar? Participar es solo pedir o participar es también que los niños y niñas puedan hacer cosas directamente. La infancia es un recurso que tenemos desaprovechado, que es un sector de población que está deseoso de colaborar, de participar en la mejora de nuestras ciudades. El Consejo Local de Niños y Niñas de Oviedo se constituyó en el curso 2002-2003. Está formado por chavales de entre quinto y sexto de primaria de cada centro escolar. Su objetivo es iniciar a la infancia en la participación democrática, fomentar las relaciones intergeneracionales e interescolares y escuchar las ideas de los más pequeños.